Muy buenos días, que la bendición y la protección de Dios sea sobre todos ustedes y sobre sus familias. Bienvenidos a nuestro devocional diario, el devocional para guerreros. Les está saludando su pastor Pedro Carrillo y estamos generando desde la ciudad de Barranquilla en el país maravilloso de Colombia. Hoy es miércoles 22 de julio del 2020 y le damos la bienvenida a nuestro estudio del día de hoy. Queremos saludar a todos nuestros oyentes. Nos reportan bastante sintonía de Venezuela, también de República Dominicana. Le damos gracias al Señor por todos los países que tienen bastante conexión con nosotros. Le damos gracias a Dios por habernos dado esa gracia para que ustedes estén pendientes de nuestras enseñanzas. Queremos saludar a los que están en YouTube, los que están en Facebook, los que están conectados en el chat en vivo. A todos ustedes le damos muchas bendiciones. Estamos en Juan capítulo 17, versículo 21, donde Jesús dice que Él quiere que nosotros seamos uno, así como Él y el Padre eran uno. Que Él quiere que nosotros seamos uno en Él, así como Él estaba pendiente de todo lo que el Padre le enseñaba, de todo lo que el Padre le decía, como Él era guiado por el Padre, así también Él quiere que nosotros seamos guiados por el Padre. Juan 17, versículo 21, estamos desarrollando esto de cómo ser guiados por el Espíritu Santo, ya que Jesús dejó el Espíritu Santo y a través de Él, Él nos guía, nos enseña, nos orienta. Y hemos hablado, hemos dicho que el éxito en la vida de un creyente es aprender a conocer el Espíritu y a ser guiado por Él, porque hay muchas falsas doctrinas y falsas enseñanzas con respecto a la guianza del Espíritu Santo. Yo he escuchado desde hace muchos años como algunos creyentes afirman que Dios los guía a través de señales y le colocan señales a Dios para confirmar X o Y cosas. Y esa mala costumbre ya la he escuchado hace muchos años. Y hay muchos que están tan afincados en esa creencia que se ciegan a la guianza del Espíritu Santo. Y nosotros lo que andamos buscando con estas enseñanzas es que usted pueda explorar y pueda conocer todas las maneras correctas cómo el Espíritu Santo te puede guiar. Los antiguos, allá en el Antiguo Testamento, se guiaban a través de señales porque ellos no tenían el Espíritu Santo. Está el caso de Gedeón. Ustedes saben que él colocaba señales y le decía a Dios, si esto aparece húmedo es porque tú quieres que yo haga esto. Si esto aparece seco es porque tú quieres que haga esto otro. Y así de esa manera, él se guiaba porque no tenía por dentro al Espíritu Santo como nosotros lo tenemos en el día de hoy. Y también ellos utilizaban la suerte para poder definir las cosas. Ustedes saben que ellos tiraban suerte allá en el libro de Jonás cuando querían saber quién era la persona que estaba trayendo esa maldición al barco. Y tiraron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. También los apóstoles se guiaron también por la suerte cuando fueron a escoger el reemplazo de Judas que había muerto. Y hay muchos versículos en el libro de Proverbios que habla de la suerte, que si nosotros tiramos la suerte, Dios va a decidir qué es lo que realmente debe ser correcto. Pero todas esas cosas era la manera como nos guiábamos en el Antiguo Testamento. La tristeza que da es que hay muchos creyentes en este tiempo que aún siguen guiándose por señales como Gedeón, como si no tuviéramos el Espíritu Santo. Pero fíjese que los apóstoles se guiaban por la suerte y por señales hasta el capítulo 1. Cuando llegó el capítulo 2, de ahí en adelante que llegó el Espíritu Santo, ya es muy distinto. Ya el apóstol Pablo dice que debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Jesús dijo cuando viniese el Espíritu Santo, él los guiaría a toda la verdad. Y yo pienso que la gente enseña que se deben guiar por señales porque no conocen estas enseñanzas y no hay una persona que le haya orientado y lo haya guiado a cómo nosotros poder conocer la manera como el Espíritu Santo nos puede guiar realmente sin ninguna clase de muletas, de apoyos, de cosas como señales y cosas así por el estilo. Y a veces he visto que los que se creen más espirituales son aquellos que dicen yo para todo le pongo señales a Dios, para todo lo que voy a hacer le pongo señal y él me responde. Y entonces esas personas se muestran como si fueran muy espirituales. Pero yo, yo, cuando yo los escucho hablar así me doy cuenta que son como unas personas ciegas que andan con un bastón tratando de tocar para poder caminar para saber por dónde van. Pero la guianza del Espíritu es como si tú tuvieses los ojos abiertos y tú pudieses ver realmente por dónde es que tú vas. Así que vamos a seguir con estas enseñanzas de los sentidos espirituales. Ya hablamos de la vista espiritual, ya hablamos del tacto. Hoy vamos a hablar del oído espiritual, vamos a hablar del olfato espiritual, vamos a hablar del gusto espiritual. Y así usted va a ir conociendo cómo guía el Espíritu Santo a través de los sentidos. Usted puede orientarse, usted puede darse cuenta realmente qué es lo que usted está experimentando en ese momento. Vamos primeramente a estudiar el oído espiritual que es uno de los que más se ejercita en la vida del creyente porque el creyente escucha sonidos, escucha voces, ruidos, gritos, llamados, silbidos, pasos, susurros, murmullos, estrupicios, golpes, canciones y una cantidad de ruidos que la persona y sonidos que escucha y a veces la persona no sabe cómo interpretarlos. Nosotros a veces escuchamos sonidos como por ejemplo pasos de personas que caminan y nosotros no vemos absolutamente nada pero sí estamos escuchando el sonido. A veces arrastran, a veces escuchamos los pasos cómo pisa la persona como si tuviese tacones, como si tuviera zapatos con tacones, cómo escuchamos ruidos de cadenas que se arrastran, de sillas que se mueven como si alguien estuviese sentado como si alguien se sentara o como si alguien se estuviese meciendo en una silla. Escuchamos sonidos como cuando alguien está moviendo los enseres de la cocina, como si alguien estuviese tropezando una mesa, una silla, como si alguien estuviese trasladando cosas, rodando cosas y usted a veces piensa que se está volviendo loco, usted piensa que esas son cosas inventadas, cosas de su mente porque realmente usted mira y no hay nadie. A veces usted escucha que los llaman, escucha su nombre claro, lo gritan y usted se pone a mirar, se pone a observar quién le ha llamado y nadie le ha llamado. Hay personas que tienen el oído espiritual abierto o desarrollado y hay otros que no. Hay unas personas que no escuchan absolutamente nada, mientras que hay otras que escuchan muchas cosas, porque en la brujería se hacen cosas para atormentar. Yo estuve orando a un caballero, un hombre, que me pidió oración porque él escuchaba una canción y la canción permanecía las 24 horas. Mantenía esa canción ahí, ese sonido, esa canción y cuando nos pusimos a orar, tenían esa canción, la tenían en un altar, colocándosela de forma repetitiva a la persona para que la persona se volviese loca, para que la persona se atormentara mentalmente. Así también otros escuchan silbidos o escuchan ruidos, sonidos y cosas extrañas que son permanentes en la vida de la persona y todo eso es trabajos espirituales que hacen en contra de la persona. Hay un caso particular que quiero tratar de forma independiente y es el problema de las voces, personas que escuchan voces. A veces la persona piensa que está loca, que eso que está escuchando es una cosa de locos, es una cosa rara, pero esto es una cosa que es real, en donde se colocan espíritus para que atormenten a la persona día y noche. A veces se escuchan voces de personas, a veces se escuchan la voz directa de Satanás. Hay personas que han escuchado la voz de Dios en alguna ocasión y hay otras personas que a veces son ángeles que le hablan a sus oídos. Hay personas que escuchan voces de blasfemia. Son palabras que hablan mal de Dios, que dicen cosas horribles de Dios, que Dios es malo, que Dios es una cosa, que Dios es esto. Y la persona piensa que es él el que está diciendo esto, pero no es él. Son unas voces de espíritu de blasfemia que han colocado a la persona para que la persona se vuelva blasfema, porque Satanás sabe que el que blasfema contra el Espíritu Santo no es perdonado. Entonces, él trata de que la persona diga todas estas cosas para que la persona pierda su salvación. También hay personas que escuchan palabras de vulgaridad. Hay otras que escuchan palabras de amenazas que le dicen te voy a matar, te voy a destruir, voy a matar a tus hijos y cosas así. Hay otros que escuchan palabras sugestivas que le dicen mátate, cuélgate en una cuerda, le dice tíratele a ese carro, tómate una pastilla, un veneno. Y las personas escuchan esas palabras muy constantemente y muchas personas llegan a esa situación de quitarse la vida porque son sugestionadas por espíritus que les hablan de manera constante a su mente. Hay otros que le dicen, voces que le dicen mata a tu papá, mata a tu mami, mata a tu hermano. Le dice que mate a otra persona, que lo hiera, que le haga daño a otra persona. Y esas voces son permanentes, constantes. Personas que escuchan voces de acusación que le dicen tú eres homosexual. He atendido casos en donde varones que escuchan voces que le dicen tú eres homosexual y la persona no es, sino simplemente que lo hacen para que la persona caiga en tormento o la persona acepte lo que le están diciendo y crea que realmente es homosexual. Personas que escuchan conversaciones de dos, de tres y hasta de cinco personas hablando al mismo tiempo donde conversan, donde hablan y la persona escucha todo eso. Hay personas que escuchan personas rezando, que escuchan el murmullo del rezo. Yo quiero decirle que usted no está loco porque a veces uno dice yo como que estoy loco porque yo escucho cosas y la gente no me cree. Yo le digo a la gente y la gente no me cree. Lógicamente, dice la palabra que para el hombre natural las cosas que son del espíritu para él son locura. Pero los que son espirituales entienden todas estas cosas. Los que son maduros en el Señor entendemos que todo esto es una realidad y que necesitamos nosotros ser libres de esto. En mi vida ministerial me ha tocado liberar pastores. Estaba liberando a una pastora que escuchaba palabras de blasfemia que el demonio le decía cosas horribles de parte de Dios y la pastora estaba siendo tan atormentada con eso que ella misma se acusaba y decía que ella era blasfema que Dios no la iba a perdonar y tuvimos que hacer la liberación y lo que tenía era una brujería que le habían enviado para que ella se desquiciara o que ella perdiera su salvación como creyente que era. Así que estas cosas no tienen que ver ni con edad no tienen que ver con sexo no tienen que ver con niveles espirituales muchas personas son atacadas con esto. A veces son ruidos que se escuchan en una casa a veces son ruidos que lo escucha la persona en su mente o hay ruidos que lo escuchan en las habitaciones todas estas cosas son brujerías son hechicerías que han hecho en contra de la persona y cuando nosotros le hacemos liberación todo eso se acaba todo eso desaparece de la vida de la persona. Vamos a hablar un poco ahora del sentido del olfato espiritual recuerde que estamos hablando de sentidos espirituales de ruidos de voces pero espirituales son cosas que otras personas no las escuchan sino únicamente usted. ¿Cómo podemos percibir el olfato espiritual? A veces uno está en oración y uno capta olores que hay en el ambiente por ejemplo usted puede sentir olores a perfumes puede sentir olor a cigarro puede sentir olor a tabaco a velas a tierra húmeda olores a pudredumbre a sangre olores a orín a excremento olores a flores a transpiración a sudor a agua estancada muchas de esas cosas usted la puede sentir y de pronto usted dice eso que será o eso por qué será yo voy a tratar de explicarle para que usted lo entienda los sonidos son un poquito más específicos son más fáciles para entenderlos pero a veces los olores si cuesta dificultad para poderlos interpretar porque es que muchos espíritus tienen un olor peculiar y también ciertas situaciones también crean ciertos aromas y ciertos olores el olor a perfume cuando uno siente ciertos aromas que no son desagradables son unos aromas agradables y a veces son aromas que son relacionados con mujeres porque son olores como a esencias o perfumes de mujer y hay aromas que son varoniles y uno dice ¿por qué yo siento ese olor? porque no es desagradable y quiero explicarle por qué a veces se sienten estas cosas el espíritu humano el espíritu del ser humano espele ciertos olores en este caso siempre los olores son olores a aroma y para que el espíritu suyo se guíe de una manera más exacta muchas veces usted va a sentir el perfume que usa la persona en su vida diaria y usted cuando lo siente usted lo relaciona con la persona con la cual usted conoce que usa ese perfume a veces a veces usted siente el perfume pero no conoce de quién o de qué persona es ese perfume entonces usted tiene que especificar si el perfume es de hombre o si es de mujer y si el perfume es de hombre ya usted sabe que es un hombre el que anda por ahí rondando porque esos aromas son de personas que salen en cuerpo astral gente que sale en espíritu y usted solamente es la que siente el olor y los demás que están allí a veces no lo siente como a veces en la familia hay más de una persona que tiene el olfato desarrollado y la persona siente el mismo aroma el mismo olor que están sintiendo los demás olores a cigarro o cigarrillo como usted lo entienda mejor el cigarrillo lo utilizan en la brujería para adivinar lo que tiene que ver con la vida de alguien la vida de alguna persona o a veces lo utilizan para dominar la vida de alguien lo mismo que el tabaco es para esas dos cosas que lo utilizan para dominar y para adivinar y cuando la persona está sintiendo esos olores porque alguien está haciendo algo en contra de ella con cigarrillo adivinándole la vida o alguna de estas cosas y hay que percatarse de que las personas que están a nuestro alrededor no sientan el olor que solamente lo sintamos nosotros porque muchas veces cuando todas las personas de esa casa sienten el mismo olor ya no es un olor espiritual sino que es un olor natural se lo digo por experiencia porque en una ocasión me pidieron que fuera a orar una casa porque estaban sintiendo un olor a tabaco como que estuviesen haciendo trabajos de brujería en contra de la familia y yo fui a visitar a la familia a orar la casa y yo no sentía absolutamente nada entonces la señora me dijo el olor siempre sale tipo 6 de la tarde y yo le digo pero es que a las 6 de la tarde es la hora en que se fuma el tabaco donde todo el mundo que trabaja con tabaco lo fuma porque muchas mujeres esto perdonen si alguna se siente aludida pero muchas mujeres le fuman el tabaco al marido a las 6 de la tarde eso es en muchas ciudades en muchos pueblos tienen esa costumbre que mujeres que conocen y saben de brujería le fuman un tabaco al marido para que el marido se venga a su casa a buscarla a ella de manera desesperada porque el tabaco lo utilizan para amarrar los sentimientos y la mente de la persona entonces a esa hora muchas mujeres que practican brujería a esa hora es que le fuman el tabaco al marido se meten en el baño y comienzan a hacer sus cosas con el tabaco pero piensan que el humo no va a salir de ahí del cuarto pero ese humo recorre 3 4 casas alrededor y entonces todos los vecinos sienten el olor a tabaco y si usted lo siente a las 6 de la tarde pues generalmente es porque alguno por ahí está haciendo trabajos de brujería pero no a usted porque en una ocasión también una mujer de unos 75 años me estaba diciendo que ella sentía el olor a tabaco pero realmente no era tabaco que estaban fumándole a ella sino que alguien fumaba alrededor de su casa y yo le dije si usted siente olor a tabaco es porque hay un enamorado suyo que está amarrándola sentimentalmente y ella pues se persinó y dijo que no que como se le ocurre porque a veces la persona no sabe para qué usan el tabaco el tabaco también lo usan para atraer ciertos espíritus para crear nubes de humo para que ciertos espíritus desciendan pero eso no influye sobre la vida de otras personas sino cuando lo hacen a nombre de alguna persona por eso le digo que tiene que percatarse y preguntarle a los demás de la casa tú sientes el olor tú sientes el olor si todos los de la casa le dicen que sienten el olor sinceramente ya ese es un olor que no es espiritual sino que es un olor que es natural y que alguien está por ahí fumándole el tabaco a alguien como que están amarrando a algún cliente por ahí personas que sienten olor a vela como la persona le están haciendo un altar y tienen un muñeco a nombre de la persona en el altar el espíritu de la persona está en el muñeco y está percibiendo todo lo que está en el altar entonces la persona va a sentir el olor a las velas que les tienen encendidas que están cerca del muñeco la persona siente el olor a las velas quemadas velas encendidas velas derretidas va a sentir el olor ese a parafina con el cual están hechas las velas también cuando la persona siente olor a excremento quiere decir que en el altar hay excremento a nombre de la persona y es siempre el excremento es para ruina por eso si usted siente en su casa olor a excremento es porque le están haciendo un altar de ruina también personas que sienten olor a tierra a tierra húmeda son personas que están enterradas que le hicieron un entierro y la persona comienza a percibir el olor a esa tierra donde está la persona enterrada olor a transpiración como así ese mal olor que sale de las axilas ese olor putrefacto maluco feo que sale de las axilas la transpiración a veces nosotros sentimos ese olor a transpiración y usted quiere saber que es hay unos espíritus sobre todo los espíritus de origen africano de tez negra espíritus de tez negras siempre expelen ese 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 olor a sudor olor a sudor olores a flores porque a veces en el altar tienen flores a nombre de la persona hay personas que sienten olor a orin a orines porque a veces colocan los muñecos de la persona dentro de 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 un recipiente lleno de orin para que la persona espele o arroje un mal olor en su cuerpo esto generalmente lo hacen a las mujeres para que el hombre la rechace para que el hombre sienta el mal olor y no se una con su esposa alguna mujer en la calle que está buscando de que ese hogar se destruya también se pueden sentir otros olores como por ejemplo olor a pudredumbre como si hubiese una carne podrida como si hubiese una rata muerta un animal muerto y esos olores generalmente lo despiden los espíritus de cementerio siempre estos espíritus huelen así a podrido a pudredumbre y la persona a veces cree que es que hay un animal muerto en su casa y comienzan a buscar a buscar en la casa y mueven todo a ver si hay algún animal muerto pero realmente es un espíritu de cementerio o un espíritu de muerto y por eso en muchas ocasiones uno se da cuenta que hay un espíritu de muerto en una casa porque el olor atrae las moscas y muchas moscas se reúnen ahí donde está el olor y uno se da cuenta porque hay muchas moscas alrededor esos son espíritus de muertos que hay en la casa y uno los está sintiendo con el olfato hay personas que pueden sentir olor a sangre porque de pronto en el altar derramaron sangre y usted va a sentir el olor otro olor que también alguna persona puede sentir es ese olor a agua podrida agua estancada esa agua que queda mucho tiempo allí y coge mal olor así la persona puede sentir ese olor parecido al olor del agua de alcantarilla más o menos ese es el olor del espíritu de la muerte el olor de la muerte es así las personas que sienten ese olor es porque el espíritu de la muerte ha estado llegando a esa casa ya yo he enseñado como usted puede percibir el espíritu de la muerte a través del oído cuando toca la puerta tres veces o cuando usted siente un estrupicio de algo que cayó y destruyó el techo y cayó en la cocina y cayeron todos los enseres un estrupicio fuerte así usted puede percibir que el espíritu de muerte llegó o también por este olor a agua estancada o agua de alcantarilla así huele este espíritu entonces a través del olfato nosotros podemos determinar si eso es un altar o si es algún espíritu que está trabajando atacando nuestras vidas ok estoy tratando de reunirle la mayor experiencia que he tenido con todos estos olores y ruidos para que usted tenga un conocimiento básico de todo lo que tiene que ver con los sentidos espirituales también el sentido del gusto como podemos percibir el sentido del gusto mire el sentido del gusto es un poquito más complicado que los demás y se usa muy poco por ejemplo estaba yo haciendo liberación a una mujer y la mujer comenzó a vomitar comenzó a expulsar babasas y cosas y la persona comenzó a decirme siento un sabor a espaguetis entonces yo le pregunté como así si tú no has expulsado espaguetis si pero siento un olor un sabor a espaguetis y ese sabor yo lo conozco porque eso fue una vez que fuimos a cierta casa de tal persona y ahí me brindaron esos espaguetis y yo siento ese olor ese sabor en mi boca que me dieron ese día bueno yo estaba sacándole una brujería que tenía en el estómago y resulta que la brujería se la dieron fue ahí en esa casa y a través de esos espaguetes entonces el sentido del gusto sirvió allí para ubicar el lugar el momento y las personas que le habían hecho esa brujería a través de esa comida como también muchas personas que en sueños le introducen cosas en la boca y la persona aún estando dormida siente el sabor de la brujería que le hicieron y a veces la persona se levanta y todavía sigue con ese sabor en su boca ese es el sentido del gusto que no ha percibido una comida física sino una comida espiritual y la persona lo percibe a través del gusto entonces no es mucho lo que se puede enseñar acerca del sentido del gusto a veces uno está orando y en medio de la oración uno siente el sabor en su boca para ubicarlo a uno acerca de algo que le hicieron a través de comida y uno puede identificar dónde fue que uno comió ese alimento que uno está en ese momento captando a través del gusto entonces mis amados como siempre en todos estos días me he estado sobrepasando del tiempo aunque a ninguno de ustedes les he visto en los mensajes que dice que por qué se tarda tanto que por qué están largos ninguno me ha reclamado el por qué me he extendido en los mensajes lo que pasa es que como hay tanto material y lo hago pues de carrera lo hago simplificado porque no puedo extenderme mucho para explicarle todo esto de los sentidos espirituales pero yo creo que con lo poquito que hemos hablado de los cinco sentidos espirituales yo creo que usted ha ampliado mucho todo lo que tiene que ver con el conocimiento de los sentidos espirituales vamos a seguir con la guianza del espíritu mañana vamos a seguir porque quiero enseñarles cómo guiarse del espíritu yo quiero que salgan de esa mala costumbre de guiarse por señales como Gedeón como la gente que no tiene el espíritu santo sino que usted se sepa guiar por el espíritu y deje esa muletilla de estar guiándose por señales porque me da tristeza cuando yo veo personas que comienzan a decir con que si llueve esta tarde es porque Dios quiere que suceda esto o que yo haga esto si no llueve es porque Dios quiere que yo vaya a tal parte entonces me da tristeza escuchar cristianos diciendo eso porque son personas ciegas son personas que no tienen el espíritu santo personas huecas y yo sé que tienen el espíritu santo pero como no se lo han enseñado pues la persona no sabe cómo utilizar el espíritu santo para guiarse para las cosas como una hermana que me dijo que estaba orando diciéndole al señor una señal que le mostrara en sueños cuál era el hombre con el cual ella se iba a casar y yo le pregunté cuál era el hombre con el cual estaba soñando y ella me dice estoy soñando estoy viendo en sueños a mi pastor entonces ella estaba empecinada y decía si Dios me lo mostró en sueños es porque ese es el esposo que Dios tiene para mí pero eso es una cosa que es absurda le dije porque su pastor tiene 50 años y usted tiene 22 y eso es absurdo él es muy mayor para usted segundo ya él está casado tiene esposa tiene hijos y esta mujer decía si Dios me lo mostró es porque es él y porque Dios sabe que él va a quedar viudo y se va a casar conmigo y esta mujer de pronto quién sabe si estaría orando para que la esposa del pastor muriera para que quedara libre y ella pudiese casar porque estaba empecinada con el tema de que el hombre que ella viera en sueños ese es el esposo esa es una cosa ridícula y esa es una cosa absurda que a veces he escuchado en algunas mujeres cristianas porque en sueños se le puede aparecer hasta el mismo diablo y entonces claro se le aparece el diablo y ahí si va a decir que ese no es pero muchas personas pueden aparecer en sueños una cosa es que una persona aparezca y otra cosa es que en la interpretación de lo que usted ve usted pueda entender por el Espíritu Santo que es la persona que Dios está mostrando de que es la persona que es para usted pero a veces la persona tiene en sueño en sueño ve cinco hombres distintos pero ella de los cinco escoge el que más le gusta pero no escoge el más feo que aparece en el sueño porque ese no le agrada sino que como lo vio en sueño ahí se empecinó que ese es el que Dios le está mostrando entonces esas son cosas absurdas que utilizan para guiarse para tomar decisiones y yo lo que quiero es mostrarle realmente como es que guía el Espíritu Santo y no que siga haciendo cosas absurdas como las han venido haciendo hasta el día de hoy así que vamos a seguir con estas enseñanzas de como guía el Espíritu Santo para que usted pueda entender claramente por el camino que usted debe andar gracias a todos ustedes por la paciencia por el tiempo por abrirme sus puertas por darme la confianza gracias dele un like a este video ya usted sabe esa manito que tiene el dedo hacia arriba dele click y también suscríbase si usted no se ha suscrito le doy gracias también a los que siembran a los que ofrendan si usted desea sembrar le gusta sembrar y si usted tiene como sembrar pues escríbanos allí está el whatsapp nuestro nos escribe pastor queremos sembrar guíenos oriéntenos como podemos hacerlo y yo le voy a enviar un mensaje como usted puede sembrar en nuestro ministerio aquí está la aplicación Sile para sembrar esta aplicación es nada más para los Estados Unidos allí tenemos un hermano que es el hermano Damaso que es el que nos administra esta aplicación aquí en los Estados Unidos y también está el correo electrónico que utilizamos en Paypal para aquellos que quieran sembrar a través de Paypal mis amados gracias por la atención prestada seguimos mañana con la guianza del Espíritu Santo 7 y 30 de la mañana un abrazo para todos ustedes y que Dios les bendiga grandemente de la mañana y que Dios y que Dios Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video